Un saludo para todos los inversionistas y las inversionistas que vienen de GoArbit en la versión 2.3.0 y están ahora en MegaMaker. En esta ocasión analizaremos una de las promesas principales que tenían con esta actualización tan esperada para los que poseen el Funder Token. En esta ocasión ve suscribiéndote al canal y dejándome tu like y vamos a continuar con este tipo de contenido. Nos encontramos ahora en TigerCyberOficial, MakerXMKX y le daríamos tiempo de ventaja a esta empresa más del que ha tenido para ver si cumplía al menos este mes. Al menos con algunas de las promesas principales, pero al ver que no ha dado ni siquiera una señal, ni el CEO ni los líderes, en noviembre 30 de año 2023 nos decían que queremos compartir con ustedes una reflexión sobre las recientes dinámicas. Aquí se excusaban por la gran pérdida de valorización, tanto en el momento en MakerX y que en vez de aceptar su error, le decían a las personas que no, mejor aprovechen para comprar, claro. Pasado de lado nos daríamos cuenta de lo que iban a anunciar con las pruebas con los beta testers. Dice que en los próximos días se iniciarán las pruebas con nuestros beta testers y estas pruebas nos darán una mayor claridad sobre la fecha exacta del lanzamiento que estamos seguros será en diciembre. Escuchen bien, será en diciembre. Este es un hito crucial en nuestro camino hacia el lanzamiento de la actualización y estamos emocionados de compartir pronto más detalles con ustedes. Un video que analizamos por varias partes, algunas promesas, proyecciones y todo, fue este del spoiler sobre el lanzamiento, qué función tiene los CNFT y cómo se desarrollará el tema con estos para valorizar, supuestamente, el Funder Token. Ya lo hemos analizado y decía otra vez Roger, estamos dispuestos a que este mes de diciembre puedan tener lo más pronto posible este ecosistema. ¿Cumplieron? No. Estaban emocionados y se anticipaban a la próxima actualización de su ecosistema, que sean que se encuentren en un momento emocionante en el desarrollo de Megamaker, estamos en el umbral de una actualización significativa que promete mejorar toda la fluidez y eficiencia de nuestro ecosistema. Y a día de hoy no vemos nada, es más, el sistema Megamaker ni siquiera accede, pues la página se coloca en blanco, pues en el momento he grabado este video. Y también analizaremos el precio del Maker X, que en este momento se encuentra a él mismo. Dice, 90 centavos de dólar, otra vez. Ya habríamos comprobado en ocasiones anteriores que este precio de Trading Volume, de 24 horas, se lo sacaban a toda la liquidez del token para poder hacer que esto realmente no se vaya a cero definitivamente. Y aquí más que confirmado esto, en el antiguo video que subí al canal, está superior a 500 mil. En una ocasión inclusive llegó a tener más de 600 mil, y esto se parecía casi intacto. Incluso el volumen muestra poco interés por todas las personas que adquieren el activo como holders. Aquí vemos una venta que se hizo hace dos minutos de 1,528. Estos son ya inversiones en las cuales sí hacen que el precio decaiga, porque son 1,680 Maker X. La cantidad de Funder Tokens enviado a las personas fue del 99,99%, en vez de decir 100, y cierran Sweet Goal. Definitivamente hasta febrero del año 2024. Prometen, ojo, una nueva era para los poseedores de Funder Tokens. Dice, para nuestros estimados poseedores de Funder Tokens, se avecina una nueva era emocionante con el inicio de la fase de Mega Maker, y que en este mes de diciembre, nuestros Top Makers que tengan Funder Tokens en su wallet, comenzarán a experimentar toda la experiencia que hemos preparado para ustedes. Esta actualización representa no solo una mejora en nuestros servicios, sino también una nueva frontera de posibilidades y éxitos. Los testeos y una visión confidente, que están muy preparados y emocionados para el futuro, como siempre. Pero bueno, aquí decía diciembre de nuevo. Y es que realmente esto ya no es coincidencia. Lo han dicho antes de que empezara el mes, y durante el mes. Entonces, la encuesta para testear todas las personas que han recibido hasta el momento sus Funder Tokens, los que no han alcanzado una sincronizada, los que tuvieron problemas, y los que aún, pues, no saben nada al respecto. Y mejor que no lo sepan, porque realmente las personas a día de hoy contribuyeron 10 dólares, el mínimo de contribución en Mega Maker, y haya contribuido o no haya contribuido, el resultado fue igual, no les han respondido aún. Envían los logos del Maker Flip, como si realmente ya lo fueran a sacar próximamente, y lo explican, y realmente nuevas promesas para los poseedores del Funder Tokens. Dice, próximamente los poseedores de los Funder Tokens tendrán acceso a la pool global, donde podrán recibir su participación. Y este acontecimiento marcará un antes y un después en la historia de nuestro ecosistema, ofreciendo beneficios y recompensas sin precedentes a nuestros Funder. Dice, la fase beta testing es crucial. Nuestros beta testers juegan un papel fundamental en este proceso, ayudándonos a pulir y optimizar el protocolo Flip, para garantizar que cumpla con nuestras altas expectativas de seguridad y usabilidad. Claro, como es el sistema para que sigan contribuyendo a las personas, pero no es el sistema para que devuelvan el dinero de GoFintech, es decir, el de GoArbit 2.3.0, y a ver si se recupera algo del token SquareMaker, y también del otro SquareToken. Y el mensaje de Roger diciéndole Feliz Navidad a las personas y ya despidiéndose definitivamente de este año. Un año donde recuperaron supuestamente toda la esperanza que tenían unos integrantes de su comunidad, y que a día de hoy, lamentablemente, no han podido tener absolutamente nada, ni de retorno, ni de inversión, y si supuestamente invierte una mínima contribución en MegaMaker, ese token realmente le rebajó por más de la mitad de lo que tenían. Y las historias de los líderes no cuentan nada más que una historia realmente de la misma que hemos visto este año, simplemente diciendo que esperan todo lo mejor y las expectativas que tienen para los años próximos. Dice, a todos los visionarios y nuevos amigos que formaron parte de mi vida este año, con quienes compartimos juntos muchas cosas, gracias por la dedicación. Bueno, y dice que recibió este nuevo año 2024 con bendición, prosperidad, riqueza, y una convicción infinita, mejor preparado, más fuerte y más táctico. Esto es lo que comparte Yonko, y ya lo otro son reposteos de su mismo equipo que le siguen el juego. Para los que aún no crean que realmente ellos puedan convencer a alguien, sí, hay personas que le siguen el juego y van así de ver cómo pierden más de 50% su Maker X en su dinero. Una pérdida parcial lo verían y seguirían creyendo en este ecosistema, cuando realmente aquí el día ni siquiera los holders confían. Entonces, ¿qué les espera a todas las personas nuevas que vengan al nuevo ecosistema? Y aquí también se va a cargar uno que no es, la página oficial de Tiger Cyber House, vea, 2024 realmente este año no hicieron absolutamente nada, y frases motivacionales como hacían con GoArbit y así por el estilo, que siempre se preparen para lo mejor. Esto es lo único que siempre tienen que decir, prepárate para lo mejor, estás preparado para lo que te espera, cosas así por el estilo, los flyers, imágenes sí muy bonitas, pero realmente no hay nada relevante para las personas que solamente quieren recuperar su dinero, no quieren saber de NFTs ni de cosas así por el estilo, solo su dinero. Así que en este momento ha sido todo por el día de hoy, recuerden suscribirse, darle un like y comentarme, ¿tú qué piensas? ¿Acaso realmente todo este año ha sido un proceso maravilloso, como diría Álvaro Cortés en algunas de sus presentaciones, o si por lo tanto fue una gran pérdida de tiempo, las personas no recuperan su dinero y les tocó contribuir más, y tampoco en el order book pudieron vender sus funder token a lo que valían.